Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este ratito de música. Mi nombre es Germán, Germán López, soy músico, soy templista, como pueden observar, y tengo el honor de haber sido invitado para compartir con ustedes un trocito de mi vida a través de mi música desde el salón de casa al salón de su casa. En primer lugar quiero felicitarles por este Día de Canarias a todo el municipio de Santa Lucía y Tirajana, espero que estén bien, que cada vez la situación esté mejor y que estén todos sanos, a salvo y con ganas de seguir adelante en esta vida tan maravillosa que tenemos. Voy a compartir con ustedes, como les digo, un ratito del repertorio que normalmente suelo hacer en una situación atípica porque no suelo hacer conciertos a timples solo, normalmente voy acompañado de más músicos, pero las circunstancias hacen que haya que hacerlo de esta manera. Y además estoy encantado porque también es un reto al que enfrentarme y del cual aprender, así que estoy muy contento como les digo de esta experiencia. Espero que disfruten, espero que pasemos un ratito muy agradable tanto a ustedes ahí en su casa, en su salón, como yo aquí en el mío. Que empiece la música. ¡Gracias por ver el video! 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 por José Antonio Ramos en su disco para Timpli Piano junto a Paul Ortiz y desde que lo escuché en aquella ocasión quedé prendado por este tema y cada vez que puedo lo toco también en directo aparte que permite improvisar y permite hacer muchas cosas que no son tan comunes en otros tipos de música y eso siempre también es muy atractivo bueno, voy a continuar ahora con otro tema que también es obligado en mis conciertos es un tema muy especial para mí, se llama Luz y voy a utilizar para ello este Timple Tenor o Timple Contra o Contra como directamente lo llamamos nosotros Luz es un tema que siempre interpreto en mis conciertos allá donde vaya, sea el lugar del mundo que sea Luz siempre está ahí Luz siempre está aquí Gracias por ver el video 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 Muchísimas